Muy buenas a todos, yo soy Fran. Yo soy Taylo. Y llevamos 4 años viviendo en Shanghái, China. En el vídeo de hoy os explicaremos cómo el sector de la restauración está volviendo a la normalidad. Los restaurantes y puestos de comida callejera son muy típicos aquí y muy importantes, ya que al mediodía la gente tiene poco tiempo para comer. Sí, además, sale más a cuenta ir a un restaurante chino que hacer la comida en tu casa. De hecho, es tan común comer de restaurante que la calle está siempre repleta de repartidores de comida. Cuando empezó la epidemia, los restaurantes cerraron al público y solamente algunos ofrecían reparto a domicilio. Para los restaurantes ha sido un poco difícil volver a la normalidad, ya que en algunos casos los propietarios no podían volver al lugar donde tienen el restaurante y también para poder abrir tienes que cumplir con unos requisitos. Algunos de esos requisitos son desinfectar el local a menudo, tener desinfectante de manos a disposición de los clientes, tomar la temperatura, obligar a que se lleve mascarilla y disponer las mesas de tal manera que haya como mínimo un metro de distancia entre las personas. Lo cual es muy complicado ya que muchos de estos locales son muy pequeños. Hace ya un par de semanas que han empezado a abrir casi todos los restaurantes, pero muchos tenían tanto aforo como horario limitados. Además, la carta estaba limitada ya que se priorizaban algunos de los platos que más salían. Si bien es cierto que ya todos los restaurantes han podido abrir, la gente sigue siendo reticente a ir a comer fuera, ya que un restaurante no deja de ser un sitio en el cual hay aglomeración de personas. Pero como ya os hemos dicho, pedir comida a domicilio es algo muy típico aquí en China y es algo que está ayudando a los restaurantes a mantenerse. Pero igualmente, muchos restaurantes están ofreciendo ofertas y descuentos para incentivar el consumo. En resumen, todo está volviendo a la normalidad, pero es verdad que nos encontramos con restaurantes un poco más vacíos que antes de la pandemia. Y además, las medidas de prevención siguen siendo igual de importantes que antes. Así pues, te siguen tomando la temperatura al entrar y debes llevar la mascarilla si no estás tomando o comiendo nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que haya resultado muy informativo. Si queréis saber más sobre cómo se está viviendo todo esto aquí en China, seguidnos en nuestro canal de YouTube, Itchifit. ¡Un saludo desde Shanghái!